Hola señor, hoy voy a hablar del sistema excrector y las glándulas sudoríparas. Es muy importante para el cuerpo humano, ya que elimina los desechos de nuestro cuerpo. El sistema urinario está formado por los riñones, las vías urinarias, la vejiga y la uretra. Los riñones filtran la sangre, los desechos van por la uretra hasta la vejiga y son expulsados por la uretra. Las glándulas sudoríparas eliminan toxinas por medio del sudor de que salen, por los poros de la piel. Chau señor.